¿Y las cosas cómo van? No tan bien como lo quisiera. ¿Alguna vez ha notado que un medicamento le sienta mal o no le surte efecto un tratamiento? Pues se trata de un problema más común de lo que pueda pensar. Un 30% de los pacientes tratados con determinados medicamentos no responden adecuadamente a ese tratamiento. El metabolismo del paciente no es el adecuado para asimilar ese medicamento. Ante esta problemática, un grupo de investigadores malagueños ha desarrollado un test que nos dice cuáles son los medicamentos que nos sientan mal a través de una simple muestra de saliva. Consiste en analizar o realizar un análisis del ADN de un paciente para ver qué medicamentos son más efectivos. Un sistema que ha funcionado en el caso de este paciente con hipertensión. De estar tomando cuatro o cinco comprimidos al día y no tener la tensión controlada, a tomar un solo comprimido y encontrarme físicamente bien durante todo el día. Por el momento esta prueba solo se comercializa a través de la sanidad privada, con un precio que está entre los 250 y los 500 euros. Pero la empresa malagueña que lo ha desarrollado trata de que sea aceptada por la sanidad pública. Se está evaluando pero sin duda por el beneficio para el paciente y tanto el beneficio para el coste de la sanidad, la farmacogenética se va a implantar de aquí a unos años. Porque cada persona es única también en el campo de la medicina.